la nieve 雪 toco la nieve 我触摸雪 el cubo de hielo 冰塊 le puse un cubito de hielo 我放了一個冰塊 la lluvia 雨 me protejo de la lluvia 我保護自己免受雨淋 我保護 el perfume 香水 香水 我聞到香水味了 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 la mariposa 蝴蝶 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 我觀察昆蟲 我觀察昆蟲 蝴蝶 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 我撿起被殼 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 蝴蝶 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 我很欣賞蝴 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 la rama 分支 分支 Corté la rama. Lo cán duant le shu chí. La hoja. Yezzi. Yezzi. Toco la hoja. Lo chú mò yezzi. Lo chú mò yezzi. La raíz. Gén. Gén. Obserbo la raíz. Lo guán cháá gén yán. Lo guán cháá gén yán. El trónco. Shugan. Acaricio el baúl. Lo fú mò shú gán. Lo fú mò shú gán. El jardín. Huá yuán. Huá yuán. Mantengo el jardín. Huá yuán. Huá yuán. El recreo. Tingyán. Tingyán. Barro el patio. Huá yuán zi. Huá yuán zi. El pote Cuó Riego la olla Disparar Sereji Observo el crecimiento La semilla Sereji Yo planto el grano El fruto Suicuo Suicuo Recojo la fruta Wo jai shui guo Wo jai shui guo El vegetal Suu cai Suu cai Corté la verdura Wo chie shu cai Wo chie shu cai El herbario Zerji 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 Ojeo el herbario Wo fan yue zerji 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 El paisaje Zerji 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 Admiro el paisaje Zerji Zerji Po fong jin Po fong jin Po fong jin O sea La estrella Zerji 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 Observo la estrella. Lo guarda la estrella. La constelación. 星座. 星座. Veo la constelación. Lo veo. El amanecer. El amanecer. El amanecer. Admiro el amanecer. Lo欣賞 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 el amanecer.